Gracias Alejandra, y bueno, también le queremos recordar a los dueños de mascotas que los servicios de cuidado de animales están ofreciendo la implantación de microchips gratis para perros y gatos. El servicio se brinda en las instalaciones de ACS ubicadas en la cuadra 2626 de la calle Holly. Esto es todos los jueves de una a cuatro y media de la tarde, así que hoy no tuvo tiempo, ya sabe que es cada semana. Y tenga en cuenta que no es necesario concertar una cita y que el servicio solo está disponible para perros y gatos.